¿Qué es el Vigado? Vigado ha tenido múltiples beneficios desde que ingresamos al área metropolitana desde el 10 de julio y ha sido en diversos sectores. Básicamente son como tres sectores, por decirlo así. Uno primero, en lo que tiene que ver con temas de planificación territorial y articulación e integración al área metropolitana. El otro aspecto es en lo que tiene que ver con la ejecución de obras metropolitanas. Y un tercer punto es lo que tiene que ver con todo el componente ambiental. En la planificación territorial, en la planificación técnica, en la planificación logística, en la planificación de las acciones a planes de trabajo, planes de acción, pues ya en Vigado participa en ese comité de planificación que se tiene. Entonces es muy importante para la articulación. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente unos 15 proyectos ya marchando conjuntamente con el área metropolitana, donde tenemos unas inversiones de más de 33 mil millones de pesos en lo que ha ocurrido en el año 2016-2017. Vamos a construir 36 colegios en toda el área metropolitana y tres colegios muy importantes se van a construir en Envigado. La Escuela Normal Superior, la Escuela Alto de las Flores y la José Miguel de la Calle, donde el área aporta aproximadamente 4 mil 900 millones de pesos y el municipio es una cifra igual. También tenemos apoyo para terminar una escuela que se llama La Leticia Arango de Avendaño, un proyecto de aproximadamente 9 mil millones de pesos, donde el área también aporta la mitad de los recursos y el municipio la otra mitad. Está todo el tema de la cultura, donde tenemos el parque cultural y ambiental, otra parte, y la generación de un teatro que va a tener un costo de aproximadamente 9 mil 400 millones, donde el área también coloca la mitad. Está la compra de Casa Blanca, donde vivió la artista de Borarango, es un proyecto de aproximadamente 13 mil 500 millones de pesos, donde el área aporta la mitad de los recursos, el municipio aporta la otra mitad, la Escuela de Artes de Borarango. Un proyecto de más de 25 mil millones de pesos, inicialmente el área está aportando mil millones de pesos, y el municipio junto con la gobernación de Antioquia están haciendo un esfuerzo muy grande para lograr financiar aproximadamente el 70% de este proyecto. Está todo el tema de movilidad, donde ahí tenemos proyectos tan importantes como es Encicla. Vamos a cerca de 4 o 5 kilómetros de ciclocaminabilidad, o sea, vías, ciclorrutas y senderos de caminabilidad. Lo que nos va a permitir conectar la estación Metro de Envigado con el barrio centro, con el parque principal, y podernos conectar también con el barrio Mesa, la Magnolia y el barrio Obrero. Un tema muy importante, por ejemplo, el proyecto de la vía distribuidora. En este momento estamos en diseños de detalle de una vía de 6.5 kilómetros, que comunica a Sabaneta con Envigado, conecta, está en el territorio de estos dos municipios, pero que indudablemente beneficia a toda la región porque mejora la movilidad en el sur del área metropolitana. Es un proyecto que ya viene en diseño, son 1.500 millones de pesos que ya están en ejecución. Ya también se inició el diseño del intercambio vial de la Yurá, el que nos va a permitir conectarnos con el municipio de Itagüí, ahí en la central mayorista. Es un proyecto de 2.000 millones de pesos, ya está en diseño. Venimos con el fortalecimiento del circuito cerrado de cámaras de vigilancia, donde el área ya está aportando aproximadamente 4.700 millones de pesos y el municipio está haciendo un aporte igual. En este momento estamos en la fase de diseño de detalle. Diseño de detalle que la mayoría de las obras estarán terminando al final del año y que estaríamos precisamente en este último periodo del año sacando licitaciones de obra y a partir de marzo, abril del año entrante estaremos en casi todos los proyectos, estaremos en obras, en ejecución de obras. Se van a tener inversiones cercanas o superiores a los 200.000 millones de pesos. El área metropolitana es un aliado. El municipio ha hecho las cosas bien durante muchos años, pero eso no implica que si tenemos amigos y tenemos una ayuda y tenemos una compañía, lo podamos hacer mucho mejor. Y adicionalmente también es reconocer los beneficios de estar articulado con nuestros otros compañeros y los otros habitantes de los otros municipios, los cuales también tienen experiencias muy buenas que el municipio también puede empezar a implementar en nuestro territorio. Y esto abre las puertas para que también los ciudadanos podamos tener, pues realmente es sentir ese sentimiento, tener ese sentimiento de ser ciudadano metropolitano. ¡Gracias!